Mamita, ¿te acuerdas del espejo que mi tía Mercedes guardaba en el laboratorio con tanto celo? Nunca dejó que nadie se mirara en él, ni a mí. Sí, sí, porque... porque ese espejo tenía poderes ocultos, magia. Juliana, ¿de qué estás hablando? No, ese espejo me dio la oportunidad de ser otra mujer. ¿Recuerdas hace meses cuando apareció Maritza Ferrer de la nada, que yo tuve que inventar muchas mentiras para que no me vieras de día? Ajá. Era porque yo... yo era Maritza Ferrer, mamá. Juliana, ¿tú me estás diciendo que ese espejo te volvió Maritza Ferrer? Ay, no, yo no lo puedo creer, ¿no? No. Pues tienes que creerlo, Regina. Sí, doña Regina, yo también lo sabía. ¿Se acuerda eso que le inventé que Maritza era sobrina de su tía Mercedes? ¿Y recuerda el lunar que Maritza tenía? Era la Soler. Ay, Dios mío. Diana, ¿y si eres tú misma, entonces por qué nos quieres hacer tanto daño? Mamita. Mamita, yo era Maritza Ferrer, pero ahora Maritza es... Bárbara Montesinos. ¿Usted? ¿Por qué se asusta tanto al verme, doña Regina? ¿Y por qué me habla de usted? ¿Por qué me mira así, doña Regina? Parece que hubiera visto al demonio. ¿Yo? No, no, no. Ay, Dios me libre, no. Lo que pasa es que me acabo de despertar y tuve una pesadilla horrible con una persona a muerte. Ay, todavía no me repongo del susto. Está temblando. ¿De qué tiene miedo? ¿Yo? ¿Yo miedo? Ay, de nada, mi hijita. No me mienta, doña Regina. Hay algo que yo no sepa. ¿Qué cosa? ¿Dónde está Julianita? Aquí estoy. ¿Qué haces aquí?